Es por ello, compañeros asambleístas, que hoy, en el acto de reconocimiento a los derechos de las mujeres, a vivir sin violencia en nuestro municipio y a maneras de contribuir en la discusión al respeto de los mismos, someto en su consideración la propuesta para que el mes de noviembre de cada año de la presente administración sea declarado, mediante disposición administrativa como noviembre, mes de la no violencia contra las mujeres en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo. Con el objeto, se lleve a cabo una amplia difusión en los documentos oficiales, los eventos públicos y medios de comunicación, de mensajes que contribuyan a erradicar la violencia contra las féminas en el municipio, tal y como desde el inicio del presente mes se lleva a cabo a los documentos oficiales en esta institución. Cabe destacar que la propuesta presentada el día 25 de octubre del año en curso se elaboró con el objetivo de que únicamente el mes de noviembre del año en curso fuera declarado el mes de la no violencia. Pero creemos que es necesario que esta propuesta se replique cada año de la presente administración y ese es el motivo de este documento. Asimismo, por considerar que las acciones que este ayuntamiento y la administración en su conjunto implementemos a favor de las mujeres deben ser efectivas. Solicito de la manera más atenta la dispensa en turno a comisiones de la presente propuesta y sea sometido a su discusión y en su caso aprobación en esta sesión. Antes de agradecer, quiero hacer públicamente la verdad que el apoyo que hemos recibido de toda la asamblea, sobre todo de nuestro presidente municipal, en cuanto a esta propuesta ha sido aceptada. Muchísimas gracias y gracias a todos. A la compañera Jenny, muchísimas gracias por el apoyo también. La Comisión de Equidad y Género se suma a la propuesta de la regidora Rosa María Zamorio Montufa para que se declare en noviembre, mes de la no violencia contra las mujeres en el municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Y que esto sirva como un primer paso para arrancar este círculo sombrío de silencio y sea ejemplo de la tarea constante que tenemos como funcionarios para romper el ciclo de violencia que denigra y lastima tanto al agresor como a su víctima. Por favor, mi reconocimiento, maestra Rosa María Montufa, por subir este tema, creo que es de gran interés. La mayoría tenemos hermanas, hijas, mamá, familiares, sexo femenino. Creo que hay que reconocer todo ello, todo el trabajo que ellos han venido haciendo y las distintas actividades por las cuales han pasado. Un excelente reconocer a mi compañera Rosa María Montufa por esta iniciativa, me parece que es una punta de lanza para poder implementar otro tipo de situaciones aquí. Hoy la administración tiene esa responsabilidad. Los integrantes de este tema respecto al contenido en general y en lo particular del dictamen de procedimiento que se acaba de presentar, los que estén por la iniciativa, sí van a ser manifestados levantando su mano. En general, informo a ustedes que el dictamen referente a la iniciativa que contiene la disposición administrativa por el que se declara anualmente al mes de noviembre, noviembre, mes de la no violencia contra las mujeres en el municipio de Pachuca de Soto o Estado de Hidalgo en el periodo municipal 2012-2016. Fue aprobado por unanimidad de votos. Es cual, señor presidente. Solicita al secretario realizar los trámites correspondientes y de la misma manera nos implique el siguiente punto de orden del dictamen. Informo que el siguiente punto es la presentación del dictamen de procedimiento recaído.